El Consejo de Asociaciones es actualmente el mayor órgano de la representación asociativa de la Universidad de Salamanca, en la cual convivimos las cuatro asociaciones que actualmente están en funcionamiento y que ostentan la mayoría de representación asociativa del claustro. Actualmente el Consejo de Asociaciones está formado por las cuatro asociaciones en activo en esta universidad que son ASPER, CEA, AES y AEUS. Y entre nuestras funciones encuentran, por ejemplo, la de representar como órgano de coordinación asociativa a los estudiantes en el Consejo de Gobierno de la Universidad y también junto con el Consejo de Delegaciones de ser los únicos representantes de estudiantes que pertenecemos a la Comisión de Docencia del Consejo de Gobierno, que es quizás la comisión más importante que hay en toda la universidad con respecto a las cuestiones que nos afectan principalmente a los estudiantes. Lo que hacen las asociaciones estudiantiles es pelear por mejorar el día a día de los estudiantes de la Universidad de Salamanca a través de órganos de gobierno, como bien explicaba él, a través de la solución de todos aquellos problemas que tengan los estudiantes en el día a día, como os digo, y también a través de la mejora de los reglamentos, como apuntaba él recientemente con el trabajo de fin de grado. Por otro lado, ASPER, desde hace un año y medio, se dedica a hacer todas aquellas actividades formativas que aumenten la experiencia y que aumenten los conocimientos de los estudiantes de la universidad a través de la organización de actividades que promuevan la igualdad, la lucha contra la violencia de género, el respeto al medioambiente y todos esos valores que creemos que la universidad debe formar no solo profesionales, sino también formar ciudadanos que tengan una serie de valores y que tengan una conciencia social. El Consejo de Asociaciones de la Universidad de Salamanca lleva funcionando ininterrumpidamente desde el año 1987, casi tres décadas representando a los estudiantes, siendo el nexo de unión entre alumnos y los órganos de decisión de la institución académica. AEUS es la Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca. Somos la más antigua, junto con Asper, desde 1985, ayudando a los estudiantes en sus labores, representándolos en los órganos de gobierno y también tengo que decir que AEUS, al igual que otras asociaciones, empezaron cuando no existía la representación estudiantil como asociaciones que asesoraban jurídicamente a los estudiantes. La participación de los estudiantes, bueno, desde la propia fundación de la universidad, es clave para entender su funcionamiento interno. De hecho, en el Satuto del Estudiante, que se publicó por Real Decreto en el 2011, se establece que la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la propia universidad es clave. Y, de hecho, lo bueno que tiene la presentación de los estudiantes en la universidad es que podemos dar a los profesores información o perspectivas de que igual ellos no han tenido en cuenta a la hora de elaborar, por ejemplo, un reglamento, a la hora de diseñar las asignaturas, un plan de estudios. Y por eso es clave que participemos los estudiantes en la universidad, sobre todo con el fin de mejorarla y también de hacer ver de que no solo estamos aquí para estudiar, sino también para ayudar a que la universidad mejore día a día. Los estatutos y el reglamento de representación de los estudiantes de la Universidad de Salamanca detallan el funcionamiento del Consejo de Asociaciones. Son textos que recogen, entre otras cosas, los requisitos que han de cumplir las asociaciones de estudiantes para contar con una vocalía en el Consejo de Asociaciones o las competencias de este consejo. A diferencia con otras universidades, en esta universidad contamos con dos sistemas distintos de representación de estudiantes. Uno que es la vía asociativa, que es el Consejo de Asociaciones y las asociaciones que lo forman, y otro que es la vía de representación colectiva, que es el Consejo de Delegaciones y todas las delegaciones que lo forman. Conjuntamente, estos dos órganos forman lo que se denomina la Junta de Estudiantes, que es ya el máximo órgano de representación de estudiantes de la Universidad de Salamanca, cuyo presidente, que va rotando cada seis meses, es el que asiste a las reuniones del CEUNE, que es el Consejo Universitario del Estado, donde allí se pueden plantear cuestiones directamente ante el Ministerio de Educación. Las asociaciones trabajamos, cada una tenemos nuestro proyecto, que en suma no varían mucho, y luego lo que hacemos en temas más complicados como son los reglamentos o sacar iniciativas que son de más peso, lo que hacemos es, a través del CONASOC, lo utilizamos como plataforma para unir distintos pareceres, distintas ideas y sacar ideas en conjunto con mayor fuerza y, al fin y al cabo, lo que van destinadas es a mejorar el día a día del estudiante. Los objetivos que podamos haber conseguido, pues históricamente, un montón. Por ejemplo, el hecho de que se reabriese el Teatro Juan de la Encina para la comunidad universitaria, de que se construiese la Casa del Estudiante, para que pudiesen tener ahí las asociaciones y los despachos, y también otros, como por ejemplo, intentar que cuando se generaron en el año 2002 los estatutos de la Universidad de Salamanca tuviésemos una mayor importancia en la toma de decisiones. TEAEUS lleva labores de representación, reformando reglamentos, sobre todo el de representación estudiantil, que estamos trabajando en el CONASOC en ello. En la anterior legislatura claustral, en el mes de mayo, trabajamos en reformar el reglamento de evaluación y hemos conseguido meter dos puntos muy importantes, que las faltas de asistencia por motivos laborales no cuenten y que en segunda convocatoria la evaluación continua, pues tampoco cuente. De esa forma, la evaluación continua, lo que tiene que ver las prácticas, etcétera, etcétera, pues no contarían y se haría un examen, nada más para aprobar la asignatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!